...su división Colorado, en vivo desde Denver. Buenas noches, les saluda Vanessa Bernal, muchas gracias por su compañía. Juan Carlos Gutiérrez, titular de este noticiero, se encuentra de vacaciones. Esta tarde, decenas de policías y bomberos de Aurora finalmente tuvieron unos minutos libres para visitar el altar en memoria a las víctimas de la tragedia en los cines Century 16. Vamos en vivo con mi compañero Rafael Enríquez, quien estuvo ahí captando el sentimiento de toda la gente que asistió a ese lugar. Rafael, buenas noches. Conforme pase el tiempo, pensaríamos que la afluencia de visitantes va disminuyendo, pero parece ser lo contrario. ¿Es así? Efectivamente, Vanessa, buenas noches. A cinco días de la tragedia, la gente continúa dándose cita en la esquina de la Save-Oley Center Point, donde estuvimos recogiendo las impresiones de los ahí presentes. Han pasado 120 horas desde la tragedia en los cines Century 16 de Aurora, y sin embargo, son ya miles las personas que han visitado el altar donde fueron instaladas 12 cruces en memoria de cada una de las víctimas de la masacre. La mayoría, residentes de la Aurora de antaño, quienes no se explican cómo su tranquila ciudad se convirtió en lo que es ahora. Era una ciudad demasiadamente tranquila hasta hoy. La señora Herrera tiene más de 13 años viviendo en Aurora y la masacre la tiene consternada. Todo es muy triste, oiga. Para uno como padre todo es demasiado triste, porque pues pueden ser sus hijos. Uno nunca sabe. María Pérez, madre de familia, habla sobre el clima de violencia. Últimamente se ha visto mucha violencia en Aurora, y pues la verdad todos estamos muy tristes por lo que pasó. Hans Telles nació en Aurora y cuenta que los cines no contaban con buena fama, y por eso no asistió a ellos la noche del viernes. Y pues, pandillas, drogas, de todo. Ahora, ¿por qué fue que no llegaste a este cines y fuiste a otro cines? Porque yo sabe que este cines no es el mejor. Yo prefiero irme a otro que sea más lejos. Pero quien sí asistió a ellos fue el hijo del señor Valencia. Dios no quiera que hubiera pasado eso. El nombre de él está aquí, pero es de otra persona. Él se llama Jonathan Valencia. Mi hijo llegó bien asustado, nervioso, temblando, y me dijo que había sucedido una balacera en el cine del cuarto número 9, y mientras él estaba en el cuarto número 8. Esta tarde, como muestra de condolencia con las víctimas y sus familias, representantes de agencias del orden se dieron cita para mostrar su apoyo a la comunidad de Aurora, algo que, como nos dice la sargenta Carlson del departamento de policía, es muy importante para ayudar a sanar heridas. Sentimos la necesidad de mostrar una señal de solidaridad de parte de la policía, los bomberos y el FBI, y mostrar a la comunidad que estamos con ellos y las víctimas. Lo hacemos apenas ahora porque no habíamos tenido el tiempo suficiente para venir todos a este altar. No se sabe cuánto tiempo permanecerán las cruces en la avenida Central Point y Sable. Lo que sí podemos asegurar es que con la visita del protagonista de Batman ayer, más y más gente acude a ese lugar. Hasta aquí mi reporte. Vamos ahora con Vanessa de regreso. Gracias.